Hoy día poner como antagónico una propuesta y un llamado a la unidad, a la colaboración, es una falta de lealtad a una candidatura nuestra. Me parece que realmente estamos viviendo en otro Chile. Este es un Chile que reclama cada vez más unidad, este es un país que reclama cada vez mayor colaboración. La política en general necesita, y la buena política, necesita construirse con el aporte de todos y de todas. Y a mí no me deja de sorprender cómo llamados de unidad generan tanta tierra en algunos.